Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un pequeño unboxing análisis de este objetivo Nikkor. Es una lente de 35 milímetros de focal fija, que en este caso es para cámaras de formato DX. Mientras vamos viendo el unboxing de fondo en el cual podremos encontrar esta cajita pequeña con una bolsa para transporte, con un pequeño parasol para poner en el objetivo el típico librito de instrucciones y una hoja de garantía, voy a ir explicándoos algunas de las características. El objetivo es una EFS DX Nikkor 35 milímetros con una apertura f1.8. La verdad es que entre las cosas que más me llaman la atención de este objetivo es la gran calidad de imagen. Es uno de esos objetivos denominados Prime, que supone que es de una calidad muchísimo mejor. La verdad es que la diferencia entre el objetivo de serie y este es enorme. Esto que estáis viendo está grabado con el objetivo de serie. Después podréis ver algunas tomas del objetivo de serie grabadas con este 35 milímetros. Debo decir que el efecto bokeh del mismo es increíble. La luminosidad también. El que podamos tener el objetivo de 1.8 de obertura nos da muchísima más luminosidad. Aparte de eso el objetivo trae otras cosas buenas. Como estáis viendo aquí en la imagen, se puede poner en modo manual o manual automático. Esto quiere decir que modo automático sería un semi-automático en el cual también podemos girar la rueda y enfocar. Otra de las cosas es, como veis, una vez el objetivo en mano, podemos hacer la obertura nosotros mismos de manera manual para que podamos ver cómo se abre hasta el punto del 1.8. Otra de las características de este objetivo es que en la parte trasera nos encontraremos, como estáis viendo, la diadema que es completamente metálica, cosa que en el de serie es de plástico. Ahí estáis viendo la obertura, cómo se hace. Y bueno, yo creo que lo que queda ahora es ver algunas imágenes de muestra para que podáis ver el resultado del objetivo que lo vais a ir viendo y apreciando en los vídeos posteriores. Y por último, os dejaré con mi conclusión. Debo deciros que este objetivo tiene un precio de 200€. Lo he comprado en Amazon. Os dejo un link en la descripción del vídeo para que lo podáis comprar. Y ahí estáis viendo la distancia de enfocado entre el objetivo y el teclado, pues será apenas un palmo, unos 20 centímetros. Así que nada, espero que os gusten estas varias imágenes de muestra y mi opinión al final. Bueno, por último, qué decir. La verdad es que un objetivo puede ser incluso tan caro o más que una cámara, pero en este caso para mí era imprescindible. Para todos aquellos que no sepáis mucho de fotos, a lo mejor os iré trayendo algún pequeño tutorial. Pero bueno, básicamente os explico que lo que hice fue utilizar para decidirme si por el 35mm o por el 50mm el desktop y fijarlo en 35mm. Sigo haciendo así algunas fotos y luego fijarlo en unos 50mm aproximadamente. También debo decir que mi cámara, una Nikon D3200, es con un sensor de X y tiene un factor de recorte de 1.5. Lo cual quiere decir que si multiplicamos 35mm por 1.5 nos queda aproximadamente un 55-56mm que sería la focal, la distancia focal que tiene el objetivo. Pero claro, con una apertura de 1.8 que permite pues tanta luminosidad para que se pueda ver también. Y aparte de eso, otra de las cosas que tiene es que como habéis visto tiene muchísimas aspas en su objetivo, es mucho más grande, eso ya se ve. Tiene más aspas y produce un efecto bokeh más bonito, es decir, una distorsión controlada del fondo más bonita. Así que la verdad estoy contento con la compra, os dejo un link en la descripción del vídeo para que veáis donde lo he comprado, que lo he comprado en Amazon. Me ha tardado bastante la verdad, la había pedido hace unos cuantos días y la verdad es que ha tardado bastante por el tema de que no había stock. Ciertamente lo encontré en otras webs más baratos, lo pedí en dos webs. Una me cobraron y no me devolvieron el dinero, la otra me devolvió el dinero a las dos semanas y me dijo que no podía enviarme el objetivo. Así que al final una cosa y otra me han retrasado casi un mes y medio pues tener este objetivo en casa. Pero bueno, muy contento, la verdad es que yo os traeré más muestras. Si tenéis cualquier tipo de duda o pregunta acerca del objetivo o queréis que os haga una muestra de dos fotos de flores o cualquier cosa con el objetivo porque también estáis dudosos de decidir cuál escoger, me lo podéis decir y lo dejáis en los comentarios y miraré de contestar todas vuestras preguntas. Ahora sí chicos, espero que os haya gustado. Ya sé que no tiene mucho que ver con la informática, pero bueno, también es algo de tecnología. Hay que saber un poco sobre cámaras y más cuando te dedicas al tema de YouTube. Así que nada chicos, ya os ha dicho, si os ha gustado podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Con esto me despido y hasta el próximo.